Cinco veinte, hora del centro, estamos de regreso, y bueno, muy contentos, dándole la bienvenida a nuestra colaboradora de cabecera en nutrición, la licenciada Samara Barba. Samara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Leti, muchas gracias. Al contrario, qué gusto saludarte. Igual, si no vengo aquí, no sé de ti, Leti. Mira quién lo dice, ahí está mi teléfono, ahí está mi casa, ¿verdad? Porque no va porque no quiere, es la falta de confianza. Ustedes ya saben que me hablan, ahí vamos a visitarte, y si me hablan con tiempo, yo hasta pastelito les hago, ¿sí o no? Sí, muy chiqueada siempre. Sí, ya dice don Ají, te vamos a hablar, Claudia también te vamos a hablar. A mí sí me hablan, claro que si me llegan de sopetón, de sorpresa, ah no, pues bueno, siempre tengo dulcecitos, chocolatitos o algo, porque hay unos amigos en casa, y más que nada el doctor, no voy a decir nombres para que no lo esté viendo su esposa, pero diario que va a buscar a mi marido por cualquier cosa, siempre tengo una bombonera con chocolates. Y entonces, diario, este, llega y dice, aquí es la única parte donde me puedo comer un chocolate. Y es uno, y luego ratito es otro, y ratito es otro, y me encanta, porque es como dice, me siento como un niño en chocolatería, digo, bueno, qué bueno, me da mucho gusto que lo disfruten. Entonces, eso sí te ofrezco, pero si me hablas con tiempo, ya sabes que sí es tu casa. Fíjate que hablando de precisamente como niños, estos chicos que son lo máximo para nosotros, que son la luz de nuestra vida, y que leía hoy en el periódico, no me acuerdo si hoy o ayer, fíjense ya el Alzheimer a dónde llega, ¿verdad? Pero en estos días, ayer y hoy, estaba un reportaje de que en dos años ha subido un 30% más el índice de obesidad infantil en nuestro México. Y si ya estamos en primer lugar, bueno, ¿qué más lugar queremos tener? Me choca a veces estas estadísticas, primero porque aunque sean primeros lugares, no nos favorecen, son primeros lugares en negativo. En segundo, porque nos pavoneamos a veces de tener estadísticas de no sé qué tantas cosas, pero qué tanto estamos haciendo para contrarrestar este efecto negativo. Y creo yo que mucho o por más esfuerzo que pudiera hacer el gobierno, los médicos, los colegios, escuelas y demás, nada se logra si de donde salen estos niños, que es del hogar, no hay una educación y hábitos alimenticios correctos. Y eso lo hemos platicado aquí N cantidad de veces. Así es, Leti. Efectivamente ya lo hemos hablado, o sea, los hábitos que hay que cambiar están desde el hogar. Y cuando tú quieres cambiar la forma de comer o los hábitos en general que tenga un niño, te tienes que dirigir también hacia los papás, que son los que se los están inculcando, ¿sí? Los hermanos, si tú voltas a ver también a un ladito, lo más seguro es que los hermanos de ese niño en particular, por lo regular van a tener el mismo problema. Aunque también existen familias en donde puede, podría ocurrir que exista un niño obeso, con problemas de cierta índole y por el contrario esté el hermanito con, muy delgado, con problemas de desnutrición. Entonces es a lo mejor también donde dicen los papás, bueno, ¿cómo hago mis comidas, no? O ¿qué les doy? ¿Qué les doy de comer? O ¿qué tengo en la despensa? Porque mientras uno necesita las calorías, el otro, al otro necesita restringirle un poquito ese tipo de alimentos. Y ahí es donde viene un problema grave realmente. Ahora fíjate, si me quieren hacer caso los papás jóvenes y las mamás jóvenes, y estoy diciendo mamás jóvenes que tengan niños en edad preescolar y todavía en primaria. Tú, Samara, yo te veo a ti y veo que eres una mujer que hace ejercicio, que se cuida. Eres muy delgada y no solamente delgada, sino te ves de músculos firmes. Eres una mujer que haces media hora, una hora o hasta más de gimnasio. El ejercicio que tú hagas, pero se nota que haces. Si ustedes me ven a mí, igual soy no gorda, no delgada, así flaquita, pero igual no hago tanto ejercicio. ¿Por qué? Porque no me lo inculcaron. Y esto no es echarle la culpa a mi mamá, porque también me tendría que ir con mi bisabuela, tatarabuela, mi mamá y demás. No se utilizaba, no se usaba antes. Había mujeres a las que les gustaba hacer ejercicio y lo hacían porque querían, pero antes no era como lo máximo. Y les estoy hablando de mujeres de 50 años. Hay mujeres, yo conozco amigas de 50 años que se cuidan muchísimo y tienen unos cuerpazos, ¿no? Pero no estoy hablando de cuerpazos, estoy hablando de salud. Con lo que voy con esto, Samara, es que todas las mujeres jóvenes que me estén escuchando y me quieran hacer caso, el mejor regalo que yo les pudiera dar ahorita, si tú me preguntaras, Samara, es la experiencia de regalarles a sus hijos el ejemplo de que se pongan ustedes a hacer ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, motivarán a sus hijos de una manera maravillosa, porque arrastrarán con el ejemplo a que sus hijos se muevan. Y entonces, por más que puedan comer, no van a tener obesidad, ¿sí o no? Así es, Leti. De hecho, hay estudios en donde dicen que si tú como papá, si no obligar a los hijos, porque tampoco debes de tratarlos de meter, por ejemplo, a una clase de algún deporte, si ellos no quieren porque sale contraproducente, van a odiar ese deporte, lo que van a querer es hacer lo contrario. Pero se supone, según estos estudios, es si tú como papá o mamá te vas y haces ejercicio y simplemente se los comentas a tus hijos o llegas después de hacer ejercicio y te juntas, te unes a tus hijos y hasta un abrazo les das y todo eso, simplemente con eso ellos están viendo y ya es inculcarle ese hábito a ellos. Claro. El que lo vean en ti, no en tratarlos de forzar. Sí, eso es muy importante y se los digo porque yo lo veo en casa, lo vivo todos los días, tengo una hija que le encanta hacer ejercicio y todos los días hace ejercicio, mi esposo todos los días va a caminar, pero de repente con mis otros dos hijos me cuesta un poquito de trabajo. ¿Por qué lo comento? Porque no teníamos esa cultura del ejercicio, es básico que cambiemos. Si queremos cambiar un México o un país, tenemos que cambiar los cimientos y los cimientos son las familias. Ahora, van a entrar al colegio, cuando no entran al colegio volvemos a enfrentarnos con este problema del que hablamos el mes pasado. Ahí entramos con el conflicto de que entran al colegio, tienen un poquito más de actividad y así como en las vacaciones se dan el permiso de comer más, ahorita venimos con la cosa de que igual tienen hambre o igual si les das mucho dinero se pueden destrampar en las tienditas. Entonces, ¿cuáles serían las colaciones correctas o los refrigerios correctos para que mamita o papá o el encargado de cuidarlos les mande al colegio? Así es Leti, hay que tener cuidado. Así como cuando no van a la escuela, como bien lo dices, las calorías, aparte de ser más, gastan menos, ahora debemos de tratar de balancearles de tal manera todas sus comidas que pues el niño no se esté durmiendo en clase, que el niño tenga la energía suficiente para poder y hacer la actividad física que le ponen, hablando por ejemplo de niños de preescolar y primaria, sobre todo en donde todavía tienen educación física, a veces dos veces o más a la semana y aparte salen al recreo y obviamente son edades en las que en el recreo no te estás sentado, sino que siempre existen los juegos. Entonces, el niño, por un lado el niño puede o dejar de comer por irse a jugar o por otro lado, también como dices, le das mucho dinero al niño, entonces se van y se compran todas las frituras. Entonces, ¿qué es lo principal de un refrigerio para que el niño se va a llevar a la escuela? Lo más importante Leti, que ya también se los he dicho, pero quiero recalcarlo, es el refrigerio de la escuela no es el desayuno. Y eso es importante. O sea, así como para algunos niños sí puede ser una comida fuertecita, nunca jamás debe de suplir al desayuno. El niño ya va desayunado con algo bien, si el niño se levanta muy temprano, le podemos hacer desde un huevo, un sándwich, unas quesadillas, lo que sea, sino con un licuado balanceado, que también ya hemos dicho cómo, con eso es suficiente y entonces sí le pones tú como mamá un refrigerio balanceado. Otra cosa, el refrigerio no debe de ser tan abundante si sabemos que en cuanto sale de la escuela, el niño va a comer. Esto es, el refrigerio tampoco debe de quitarle el hambre al niño de tal manera que quite la comida y entonces en vez de comida prefiera algo chatarra en cuanto llega y la comida la está dejando hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Porque ahí se alteran los horarios y los hábitos de toda la familia al comer. También. Y aparte al niño ya le estás metiendo otra cosa, por ejemplo, si la comida en el refrigerio, en el lunch del niño es tan fuerte que el niño no va a llegar a comer, no es tanto el ayuno porque un niño no lo va a hacer, sino va a llegar, quizá va a llegar y va a buscar las papitas, las galletas, lo que sea, se va a ir, se va a dormir a lo mejor y hasta que despierte va a comer. Y eso tampoco es lo ideal. Y entonces ahí ya llevamos el desayuno, el refrigerio, lo que comió llegando del colegio, la comida, luego va a buscar otro refrigerio y luego la cena y van a ser 6 o 7 comidas realmente. Así es. ¿Y por qué el niño llega y se duerme? Porque sí trae cierta cantidad de hambre, pero no tanta para comer bien. Entonces, bien o mal el niño está cansado y necesita reponer esa energía también. Perfectamente. Pues fíjense qué interesante, tiene mucho sentido común lo que está diciendo Samara. Vayan haciendo sus anotaciones porque regresando del corte nos va a dar muchos ejemplos de lo que ustedes pueden mandarle a sus hijos ya en dos semanas entran a la escuela. Qué mejor que estemos preparados con colaciones muy sanas. Vamos y volvemos. No se vayan. Cinco treinta y cinco horas del centro listos con papel y lápiz porque vamos a empezar a dar. Bueno, vamos, Quimosabio es mucha gente. Nuestro experto en cabina va a empezar a darles una lista de lo que ustedes pueden hacer fácil, sencillo, económico, delicioso además para mandarle a nuestros hijos y de verdad, queridos amigos, así como les he hecho las recomendaciones de que no compren lo más caro, de que no le den a los niños todo lo que ellos quieren porque no es formativo ni educativo, aquí sí les diría vamos a hacer el esfuerzo por el área de la salud a nutrirlo de la mejor manera y yo creo que aquí Samara sí te pido que me ayudes porque cómo podemos motivar a los padres de familia a que realmente este año escolar sea un parteaguas y en donde la gente que nos esté escuchando motive a otras familias, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a los mismos colegios, a los mismos salones que se haga una bomba así con onda expansiva de información, de ganas de motivación para que todos se pongan las pilas y que se diga, bueno, en este salón de clases ni una bolsa de frituras, ni un refresco, ni una bebida azucarada, todos vamos a mandarle agua a nuestros hijos, o sea, que todos se unan para que dejemos esta estadística de México primer lugar de obesidad infantil, de diabetes infantil que me parece terrible. Pues sí, mira Leti. Son sueños guajiros, ¿verdad? La verdad es que aquí se ha tratado de hacer, obviamente tú sabes que ya, se ha tratado de hacer en la Secretaría de Educación Pública y todo, trataron de meter refrigerios nutritivos, se supone, pero, bueno, yo no tengo el acceso como tal a una primaria de estas, pero me platicaron que era, por ejemplo, dos tacos y una manzana, ¿sí? Pero si se los pintas tú así de insípidos a los niños, los niños no se lo van a comer y a final de cuentas van a ir a buscar el gancito, van a ir a buscar lo que tú quieras de dulces y pastelitos y todo eso, ¿sí? La bebidita esta tan famosa que, digo, no digo marcas porque luego me demandan, ¿verdad? Jugos de cajita. Pero los jugos de caja o de estos del plastiquito que le muerden al plastiquito, te digo porque mis hijos de vez en cuando se los compraba, de vez en cuando sí, pero los congelaban y ese es el hit, que afuera de los colegios te congelan estos botecitos, les abren, ni siquiera les quitan la tapita metálica, les abrían un agujerito con los dientes y empezaban a chuparlas así como si fuera un boli. Entonces, imagínate nada más a dónde hemos llegado, o sea, somos permisivos los padres de familia, de vez en cuando, una vez a la semana, qué bueno, sí se lo merecen, pero no todos los días. Así es. De hecho, bueno, para facilitar más como lo de los refrigerios, traigo para que las mamás, porque obviamente a lo mejor el menú no se lograban, pero ¿cómo debe de ser un refrigerio, Leti? Bueno, el refrigerio debe de ser balanceado. ¿A qué me refiero con balanceado? Nosotros, si vamos a preparar el refrigerio del niño, debe de tener algo de proteína. ¿Por qué? Porque el niño tiene un desgaste físico y mental, obviamente también, entonces debe de tener algo de hidrato de carbono, que es lo que va a elevar también un poco la glucosa del niño, porque se necesita, está estudiando. Y, bueno, obviamente las grasas que ya van dentro de, pero esto entra dentro de balancear el menú, y líquidos. Los líquidos que muchas veces no les tomamos la importancia que tienen, pero una deshidratación es tan importante como una baja de algún otro nutriente. Entonces, primero que nada, balanceado. Nutritivo. Esto es, debe de llevar lo necesario según la edad del niño. Si tenemos dos o más niños en la escuela y a todos les preparamos el lonche, sabemos que no todos requieren lo mismo. Entonces, así como un niño, entre más pequeño o más delgadito esté, bueno, podemos o tenemos que darle un poco más. Si el niño está teniendo problemas, como ya lo decías, también ser cuidadoso y también darle solo lo que necesita. Claro. Suficiente, que también es darle lo suficiente para que el niño reponga esa energía que ha gastado y sea capaz de llegar y de terminar el día con la energía necesaria para que pueda inclusive después hacer tareas y hacer todo lo demás. Y otra cosa importante que es algo, y esto también viene siendo como un tip, el refrigerio debe de ser inocuo, esto es que no se echa a perder la comida, que el niño no tenga que calentarlo, que si le vamos a poner fruta, verdura, lo que sea, ya vaya lavada, desinfectada y si es necesario pelada. ¿Por qué? Porque se trata también de facilitarle las cosas al niño. Y optimizar sus tiempos porque son media hora de recreo. Entonces, poner todo lo más práctico que sea, no mandar al niño a buscar un horno de microondas o cosas así, o que vayas a ver malo y entonces qué hace el niño, pues tirarlo o cambiarlo. Tienes toda la razón, sobre todo cuando es mucho calor y les mandas leche. Así es. Si lo guarda en la mochila con el suéter y todo lo que le trae el niño, a las dos horas ya está echado a perder a lo mejor, y más si lo preparó la mamá desde una noche antes. Así es. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya basándonos en esto, algunos de los menús, por ejemplo, que yo traigo lo más sencillo, es por qué no poner, por ejemplo, un sándwich de queso panela pudiera ser con una rebanada grande de jitomate, en donde si vemos, ya estamos metiendo el cereal, estamos metiendo proteína y estamos metiendo algo de verdura. Fruta, que aquí sí podemos ponerle una de dos, o el agua muy fría desde la mañana para que en el momento del recreo aguante la temperatura o con algún termo, ¿no? Que se vale algún termo para que guarde la temperatura. Y aparte, puede ser pepino con limón y sal, que siempre a los niños, sobre todo kinder y primaria, aquellas cositas más que dulces, si tú les pones cositas como con limón, con sal, con chilito de polvo, es algo que se van a comer fascinados. Perfecto. Muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, salchichas picadas, también con limón y sal. Que aquí va la proteína. Pero ¿cuántas salchichas sería lo correcto? Ah, no más de dos. Sí, porque a mí no crees que me encanta. Sí, yo sé, y yo lo he dicho en otras ocasiones, bueno, los embutidos no es lo ideal, pero en este caso... Los niños se lo comen. Los niños, para ponerles algo de proteína, creo que sí va a ser una buena opción. Obviamente, si ya les pusimos como refrigerio un embutido, pues tratar de que las comidas en casa no se basen en esto, Leti. Sí. Entonces, pueden ser las salchichas, que viene siendo la proteína, una manzana y una barra de cereal. ¿Por qué? Porque aquí va la fruta, que lleva vitaminas, y la barra de cereal, que son los hidratos de carbono que el niño necesita. Sí. Por ejemplo, puede ser un lonche simplemente con bolillo de pollo, con verdura, en donde también estamos metiendo algo diferente, y un lonche así, aunque el pollo vaya a llegar un poco frío, es algo que no sabe tan malo. Sí, sabe bueno. Oye, ¿de frijoles? O de frijoles, con queso, puede ser. A mí me gustan los frijoles, soy ranchera. Inclusive, a muchos niños también algo que les gusta es, por ejemplo, el huevo cocido. Ay, el huevo cocido sí no. Entonces... Porque luego, repite si huele feo. Pero a los niños, pero a los niños les gusta, Leti. Esa a mí no. No sé si a los tuyos no, pero a los niños es algo que también les gusta, y es algo que obviamente tiene mucha proteína. No, tienes toda la razón. Si un huevito cocido a los niños les gusta. Y fruta, por ejemplo. Otro sería unos rollitos de jamón. Ándale. Y por el lado de la proteína, puedes poner simplemente un pico de gallo, lo que quieras de fruta, y combinarles. Para hacérselo en mayor cantidad, lo que sería jícama, pepino, inclusive zanahoria. Naranja pelada también, ¿verdad? Sí, naranja pelada, manzana. Bueno, la manzana en cuadritos no, porque les llega ya oxidada. Pero bueno, si le ponemos un poquito de limón, o la revolvemos con el yogur, ya le detenemos la oxidación. Así es. Nos quedan dos minutos, un minutito nos queda, y me gustaría antes de salir y que nos dieras a lo mejor algún otro ejemplo, tus datos, ¿dónde podemos encontrarte? Estoy en el, mi consultorio que está en el hospital Puerta de Hierro, y el teléfono es 3813-1685 y terminación también 86. 3813-1685 y 3813-1686. Para que lo anoten, todas las personas que hablen y le pidan consulta a nombre de Radio Mujer, que la escucharon aquí en Casa con Leti, acuérdense que tienen un precio especial, y no les cuesta más por estar en la torre de Puerta de Hierro, pero no crean que, porque ahí está en Puerta de Hierro, no les cuesta más, es más el boom que lo que realmente, o sea, ¿verdad? Porque la gente se asusta, no, 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 no. O sea, son profesionales de la salud que están en un domicilio X, como cualquier otro médico, y están viendo por la salud de la gente, no porque estén, o sea, aquí no importa eso. Sí, hay que decirlo, porque mucha gente se asusta. Sí, no, al contrario, yo creo que con el descuento que hacemos aquí, Leti, sale la cosota un poquito más barata. Sí, y fíjate que sí. Samara, muchísimas gracias. Danos, por favor, algún otro, algún otro ejemplo, ¿traes? Sí, puede ser, por ejemplo, bueno, al niño también, si es una persona delgadita, lo que sea. Oye, este, garbanzos. También. Garbanzos con limoní, y a esos a mí sí me gustan, para que veas los garbanzos cocidos. Sí, garbanzos cocidos con limon y sal también, que son una buena fuente de proteínas, así como decías, del lonche de frijoles. Todo lo que sea verdura, fruta picada, como ya dije, y tratarles de poner estos rollitos de jamón, inclusive nueces, almendras, que el niño también de repente, si se las ponemos nosotros, son cosas que se van a comer. Sí. Ahora, a lo mejor, como decías, en tiempo de frío, inclusive un yogur o la leche, se vale también llevarlo. En tiempo de frío. Samara, muchísimas gracias. Diáronos quedamos cortas, porque hay tanto que platicar, pero te agradezco muchísimo que vengas, y espero que pronto, antes de que entren ya al colegio, o recién entrando los niños, vengas otra vez y volvamos a hablar sobre este tema. Claro, Leti, con mucho gusto. ¡Gracias!